Mírame, por fa' perdóname, que no soy na' sin ti Baby, regresa a mí, vuelve otra vez Que tú, solo me importas tú, yo no soy na' sin ti Baby, regresa a mí, adiós Perdona si te he ofendido, perdóname lo malo que he sido La noche en la que por idiota me he perdido Tus lágrimas me cuentan lo mucho que yo te río Me portan mal y tú me lloras de todo un frío Por fa' mírame, como en los viejos tiempos Llámame, que yo me estoy muriendo Bésame, que te lo estoy pidiendo Créeme que no existe nadie más No te he podido olvidar Sabes que está aquí en mi piel Y te puedo prometer, si volvemos nada va a fallar Mírame, por fa' perdóname, que no soy na' sin ti Baby, regresa a mí, vuelve otra vez Que tú, solo me importas tú, yo no soy na' sin ti Baby, regresa a mí Recuerda nuestra fantasía, la alegría Yo era tuyo y tú eras mía Nunca supe ese febrero que mi vida cambiaría Yo me enamoré primero, todo el mundo lo sabía Y así de lunes a domingo, cada día se sentía como un fin de semana Fin de semana, trae mi cabeza de la noche a la mañana Baby, si cierras la puerta, deja abierta la ventana Fin de semana, fin de semana, no será lo mismo si tú no estás en mi cama Puede ser que me equivoqué Pero soy el que te ama Mírame, por fa' perdóname, que no soy na' sin ti Baby, regresa a mí, vuelve otra vez Que tú, solo me importas tú Yo no soy na' sin ti Baby, regresa a mí Pero no Trying number, oh I'm living alone in yo